SENTADO Sus cartas que ya no son míos Siento frío Quiero pasar de valiente a cobarde Y siento que mi corazón se deshace No puedo seguir callando lo que siento No puedo, tengo miedo Laura, yo no te prometo el cielo Tan solo una flor, un beso Es lo que te puedo dar Laura, te entrego mi voz, mi canto Te entrego también mi llanto En estas notas de amor ¡Gracias! 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 SENTADO Fumando en un bar y pensando Escribo Mirando tus fotos y extraño Tu cuerpo Tu cuarto, tus cosas, tus cartas Que ya no son míos Siento frío No quiero pasar de valiente a cobarde Y siento que mi corazón se deshace No puedo seguir callando lo que siento No puedo, no puedo, tengo miedo Laura, yo no te prometo el cielo Tan solo una flor, un beso Es lo que te puedo dar Laura, Laura Laura, te entrego mi voz, mi canto Te entrego también mi llanto En estas notas de amor Lo que prometo en el sol En la estrella Tan solo en cosas simples Las cosas de este amor Las cosas de interno Por ese un diálogo Todas las comeces La conferencia No puedo Например Vename lair Todas las amores Todas las amores Estres Contas las amores Las amores Todas las amores Todas las cosas de می хотелos Todas las amores Gracias.